La capital de Nariño se fortalece el emprendimiento gracias a los puntos Vive Digital Plus instalados en las instituciones educativas Libertad Luis Delfín Insuasti Inem y técnico industrial ITSIN. Los puntos Vive Digital Plus son espacios innovadores que promueven el uso de Internet para que la comunidad genere contenidos propios y fortalecer así la industria TIC. Paso cuenta con tres puntos Vive Digital Plus instalados en las instituciones educativas Luis Delfín Insuasti Inem, técnico industrial ITSIN, que se lograron gracias a las gestiones del alcalde Harold Guerrero López ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que cuenta con una inversión de más de 945 millones. Los puntos Vive Digital Plus son espacios innovadores que promueven el uso de Internet para que la comunidad genere contenidos propios y están dirigidos a instituciones educativas con bachillerato técnico o técnico académico de las zonas urbanas. El Ministerio de las TIC ha desarrollado varias iniciativas y varias convocatorias a los diferentes entes municipales y departamentales, de los cuales la Alcaldía de Pasto, en cabeza del señor alcalde, se han postulado diferentes instituciones educativas para que sean beneficiadas de cada uno de estos proyectos. En el caso de los puntos Vive Digital Plus, que en este momento la Administración Municipal, en cabeza también de la Secretaría de Educación, ha permitido postular tres instituciones educativas con el fin de que gocen de este beneficio tan importante como es el acceso a la tecnología y el uso de diferentes medios tecnológicos que van a permitir que los estudiantes sean más competentes y empiecen a desarrollar más actividades dentro del aula de clase. El punto Vive Digital Plus, que contamos con tres puntos Vive Digital, en la institución educativa INENDEPAT, INENDEPASTO, ITSIN, y en este caso estamos visitando la institución educativa Libertad. Tiene un enfoque tecnológico el cual le permite que los estudiantes, tanto de noveno, décimo y once, con su enfoque computacional, realicen sus prácticas en estos espacios. Estos espacios de interacción con las tecnologías de la información y las comunicaciones le permiten a la comunidad estudiantil participar de laboratorios de innovación, entrenamiento, producción de medios y entretenimiento, con capacitaciones en alfabetización digital y uso de equipos para producción de contenidos digitales. El poder acceder a la renovación de tecnologías de información y comunicación, una gran política nacional que la ha sabido inteligentemente liderar el alcalde municipal y hacernos entrega de todas estas instalaciones que hoy por hoy se convierten en unos mediadores por excelencia para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. Estos puntos que en la institución Libertad están articulados a lo que hemos denominado nosotros biblioteca virtual, se convierten en las posibilidades para que un docente renueve metodologías en el aula, que pueda crear contenidos digitales, que pueda crear herramientas didácticas que les faciliten el aprendizaje, la comprensión, el entendimiento a los estudiantes. Es increíble cómo uno puede utilizar estos medios para mejorar y desarrollar las competencias en los estudiantes. Pues realmente a uno como docente se le ocurren mil cosas de qué hacer con estos medios. Y lo más importante es que los estudiantes se vuelven muy participativos, pierden el miedo a estos medios y desarrollan muchas más competencias que son inherentes, por ejemplo, al área de ciencias naturales. Competencias como las tecnológicas, las comunicativas y con las cuales pueden prestar un beneficio a la comunidad. Los puntos Vive Digital Plus se han convertido en la mayor apuesta para que los estudiantes desarrollen sus habilidades para generar procesos de emprendimiento que aportan al desarrollo social y económico de la región. Es una ayuda muy grande que tiene la institución porque nos ha brindado la oportunidad de tener un estudio de grabación en el cual nosotros podemos buscar talentos de la institución para poder hacerlos brillar. Podemos buscar presentadores de televisión para poderlos hacer vivir como esa experiencia de sentir que se siente ser un presentador de televisión. Tenemos unos implementos como son las tablets, como son los grupos de audiovisuales, la cámara, la tricaster, la cámara panorámica, bueno, infinidad de cosas que nos van a favorecer mucho. He aprendido a tomar fotografías, tanto en planos panorámicos como en planos medios. Hemos también aprendido a cómo se deben manejar las cámaras, ya que en nuestra institución tenemos unas cámaras muy buenas que son profesionales. Aporta a que con ellas podemos entender más las cosas, podemos hacer investigaciones, también podemos informarnos más sobre algún tema determinado. Con la formación de talento humano calificado, fortalecimiento de la industria TIC y aumento de la productividad de la región a través de la tecnología, Pasto continúa asumiendo el reto de convertirse en una ciudad competitiva.